Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para ustedes que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales y les contamos que en el Oriente Antioqueño los viveros ya sienten el rigor del paro camionero que lleva más de 40 días. Los abonos y los plaguicidas ya no se consiguen y cuando se consiguen tienen un incremento en su precio hasta del 50%. A los dueños de los viveros les está tocando rebajar el valor de sus plantas hasta en un 15% o en un 20% para que estas no terminen marchitándose. También los restaurantes del Oriente están afectados, aseguran que sus cartas las han tenido que incrementar hasta en un 15%. Ya no hay carne de res y les toca valerse de todo tipo de estrategias para suplir los platos que ya no pueden cumplirle a sus clientes. Sigan conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales y nuestra página de internet www.h3cn.com y por supuesto pendientes de nuestra emisión a la una de la tarde por Teleantioquia. ¡Gracias! ¡Gracias!